Porque a Sergio le vamos a preguntar, ¿cuándo dijiste no habrá ninguna igual, no habrá ninguna? Puede ser una parcanta, puede ser un partido de fútbol, alguna guinda. Exactamente, la picada al loco. Ay, no, no seas malo. A esta altura, a esta altura partí lo que más me importa. ¿Qué tiene que hacer? Plegales, pegales. Decí la verdad, Sergio. Contestame la verdad. Yo te tiro una pregunta desde ahí que me ves perfecto. Contestame. ¿Pero qué? ¿Pero por qué? ¿Estás en pareja? ¿Estás en pareja? Claro que sí. Acabás de quedar re mal. No, pero... La compara con un arco y ahora su flasco pegándole una patada. Pero no, pero no es por... ¿Hay que contestar con temas de una mujer? Claro. Y hacer un esfuerzo. Claro, ¿ahora? Hacer un esfuerzo. Si te digo, tampoco les va a generar mucho picante. Mamá dice ahora. ¡Claro! 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 ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Nos vamos todos! Porque me los deja así. No podés. Igual yo si mi hijo contesta esto, me muero. Claro, divino. Si el nene lo dice, divino. Yo quiero que diga eso. Está bien. Tenés razón, Sergio. ¡Sufra novias! Igual después les cuento lo de la picada. A ver Ana, ¿cuándo dijiste quiero emborrachar mi corazón? Chan, eso lo tenemos que comentar. ¿En qué sentido viene a ser eso? De olvidarse o de... Ah, de olvidarse. De matar penas. Ah, ok. ¿Encajarse estílicamente mal hasta... Sí, varias veces. ¿Varias veces? Y sí. ¿Y lo has hecho? No. No, porque sabés que no, no, no. Yo en verdad digo, sí, yo soy como aquella cuando... O sea, cuando vienen las malas las sufro. Pero después aprendo. Y eso está bueno. ¿Está bueno? Claro. O sea, no soy de la que no, no puedo llorar, no, no puedo estar mal. No, yo sí voy a estar mal, voy a estar mal. Ahora me encierro y a llorar, me voy a la rambla a llorar y lloro y... ¿Y lloras en la rambla? ¿Posta vas a la rambla a llorar? Sí, posta. ¿Sabés que yo hace poco... La única macana... Sí, me he quedado para la rambla y... En la rambla. Ojo que hay mucho hombre que arranca la rambla con solar a partir de... Porque cuando te agarran con la guardia baja, ¿viste qué distrito? Ah, sí, es verdad. Bueno, sí, yo arrancaba para la rambla también hasta que al final. ¿Estás llorando? No. A mí no me ha pasado. No, a mí no me ha pasado. Es horrible, a mí tampoco. No, por suerte no. No lloré más. A ver, Francis, ¿y cuándo decís la lucha es cruel y es mucha? Sí, los viernes a las 7 cuando me levanto y ya no tengo más fuerza en el cuerpo, digo, ah, loco. ¿Será que tengo que ir a laburar? Sí, va, porque la lucha es cruel y es mucha. ¿Podés contar dónde laburás que desde hoy estás hablando de labura? ¿De labura? ¿De las 7 y media de la mañana? ¿De dónde asocian con la noche? No, no. ¿Decís? Con el tango. Con el espectáculo. La verdad, Miguel, es así, me levanto a las 7 y media, voy al club, monto a dos hijos, yo un boizantino, son dos caballitos, y de ahí me voy a trabajar. Es una empresa familiar donde vendemos cortinas de exteriores sin albañinería, alambricio, y los rasos. Qué chivo estoy haciendo, no voy a decir el nombre porque está, pero estamos en tres cruces. Pido permiso, señores. Pido permiso. Qué soy, a ver, qué soy. La sombra del guapo que viene ahí ahora. No, un hombre con el elitre número más chico, no sabés cómo está apretando esto. Pero qué pinta. De mi tía Elena lo consiguió con esto, te digo la verdad, hago así, así, y pasé de ser el guapo del abasto para ser trae que te surto. Es impresionante. Es impresionante. A ver, comenzamos con Francia Santoro. Y yo tengo que elegir el tango de mi abuelo, siga el corso. Siga el corso, perfecto, muy bien. Yo elijo Cambalache. Cambalache. Lo que yo tenía pensado, mano a mano, como cualquiera. Más bien. A ver, vayamos. Bueno, bueno. Mano a mano, la arrola con Sergio. Ana Naúl Gomenzoro, la señora Emilia Díaz con Francis Andréu. Y ahora los invito a ponerse de pie y vamos rumbo a nuestros respectivos cuadros de juego. Porque Anita sabe. Adelante, adelante. Totalmente distendidos, con informalidad, pide la palabra la alumna Gomenzoro. Tiene la palabra. Yo quiero decir, para que le avises a ese pariente tuyo que me trajiste el programa pasado, al maestro Trucho, que estuve leyendo, abrí un libro. Opa. Muy bueno, se los recomiendo, el rifo del alterigo de Rafa Cotelo. No, es Campilia, no. Espectacular. Pero la tengo toda. Muy bien. ¿Cómo le dicen? Queremos decir que Rafa... Ahí hizo un Campilia. Muy bien, muy bien, muy bien. El presentador de la mamita. Manuelita Silveira también le agarró un libro, también. O sea que todos nuestros colegas, además de currar, haciendo estándar... Bueno, hay que abrir distintos kioscos. Es para desorientar a la policía. Exacto. Cuando van al boliche estás en la librería. Ahí va, me parece muy bien. Niños, muchachos. Atención. A ver, a ver. En pantalla. Primera foto de alguien que de niño era, o de niña, era así. Miren la preciosa niña. No te puedo creer. Ay, qué delirio. Es igual. A ver. Yo no veo muy bien. Arriesgue. No tengo ni idea. Arriesgue un nombre de una chica, de una niña. Es decir, Cecilia. Que ahora ya tiene otra edad. No sé quién era. Cercana a la nuestra. Bueno, puede ser que no le decimos. Cecilia Bonino. Lamentablemente no. ¿Lo puedo decir yo? No, no. No voy a decirlo, pero no puntúo. Vamos a concentrarte en lo que... Paola Bianco. Sí, señor. Paola Bianco. Es idéntica la hija Martina. Martina es idéntica a ella. Sí, Martina es idéntica. Ay, no, no. Bueno, vamos a ver quién es el siguiente o la siguiente estrella de nuestros medios. Ok. Adelante. Ahí vamos. A ver. Todos en sus casas jueguen. Ahí está. Ay, me loco. Mira, se me loco. Sí. Ya sé. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es Iñaki. ¡Oh! Ay, increíble, amor. ¿Puedes moverlo de vuelta? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Claro, yo no lo reconoció en el pelo. Mira en el pelo. Nunca me haces a un buen. Esos ojos. No, los apajitos son iguales. El birojo peli. El colón de chiquito es un colón de colón. A ver, señor Borges y señora García, ¿prontos? Sí, dale. Dale. Adelante. Foto en pantalla. A ver, a ver. Ese corte de pelo muy tradicional. No, no, no. Pero ni idea. Vos sabés que yo soy la bestia. Yo no soy yo. No vale. No jugamos nosotros. No jugamos nosotros. No, vos no jugás. ¿Sabés que los 200 de ricotas están baratísimos? Va para acá. No es para acá. ¿No será Franklin Rodríguez? ¿No te suena? ¿Tenés una idea mejor? Bueno, entonces está Franklin Rodríguez. Es Yamandú Cardó. Ah, mirenlo, mirenlo, mirenlo. Mirenlo bien. Es Yamandú. Es Yamandú. Va, pero no. No soy una bestia. No, la verdad que no lo hubiera reconocido. Yo no me reconozco. Le voy para acá. Oh, oh, oh. Pará. Vamos para acá. Eh, eh, eh. Hay más fotos, ¿no? Triunfalismo. Guardá los remos, guardá los remos. No hicieron ningún penal todavía. Pará. ¿Hay más fotos? Sí. Gomen Zoro. Nahum. Adelante. Ah, ¿otra foto? A ver, a ver. Otra foto, otra niña. Mírala. Más para atrás. Ay, cosita. Sí, más para atrás, sí. Ah, ya sé. Ay, no. A ver. Dale. ¿La Morán? ¿Están seguras? Yo qué sé. Sí. No, pero sí, dale. Qué lástima que Anita no la... Ana Durán. Ay, qué bueno. Anita Durán, tu compañera, bueno. ¿Vos la sacaste? Soy una grosa. Yo la había sacado. ¿Sí? ¿En serio? Le dije a Ana Durán eso. Para lado, te juro. ¿Sí? Ah. Mirá vos. Bueno, sería que le enfocaras a los dos. Saqué a Morín Bayer otra vez. Pero venimos bien. Bueno, vamos a ver entonces cómo les va ahora, ya que están... Ay, no vamos así, es profesor. No vamos así, es profesor. No vamos así, no vamos así. No, esto es porque te va a vencido un amortiguador, pero... Ah, por favor. Preparadas. Sí. Siguiente imagen en pantalla para la señora Francis Santeo. Ah, no, pero no va, está maquillado este. Y bueno. La sonrisa es incompunible. Diego González. Correcto. Yo confío en ustedes. Bueno, sí. Confío en ustedes. Adelante. Y para que vean que soy igualitario. No es de esta casa, pero es de los medios. Para que vean. Ah, con ellos de acá para allá hay igualdad. De acá para acá. Y por qué? Y la Cuba. Cuba, esto es Cuba. Nadie nos va a bola. Esto es Cuba. Les dijo que están en la Cuba. Sí, ya sé. Miren, miren. Ah, vete. Alejandro Figueroa. Corre. Esas pantallas, botas que hay hoy, las tienes. No, ganamos nosotras, ¿no? No. Estamos por ahora. No, ganamos, no. Van ganando. Esto es tiempo. No, pero esta es la primera etapa. Esta primera etapa, cero puntos, Gómez Oro, Nahum. Cuatro puntos, Andreu Díaz. Dos puntos, Gorsi García. Arriba. Muy bien. Esto, señores, recién comienza. Por lo tanto, vamos a ver quién tiene algo para decir porque no lo tengo en el libreto. Yo, 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 yo voy a mandar ya a la tanda. Ya, ya, ya nos vamos a la tanda porque esto va a cambiar. Esto recién empieza. Ellas creen que por ahora van a estar en tanda. Pero no. Esto va a cambiar. No se sabe, esto puede cambiar. Más adelante venimos en el próximo bloque con una nota de delivery imperdible. Ustedes quédense ahí que estamos haciendo más consentidas con Anita Nahum. Anita, vamos a revisar todos los álbumes familiares de todos los canales, ¿está? Trabajo. De veres para la próxima. Muy bien.